Los hechos se reportaron después de las 7 de la mañana de este jueves 1 de febrero en la vía que comunica Ciudad Neyli en Corredores con Zambito de Cotobrus y que se conoce como Fila de Cal. Ahí se presentó la colisión de dos motocicletas. La Cruz Roja atendió la emergencia que dejó a ambos conductores con varias lesiones que ameritaron el traslado urgente al Hospital de Corredores. A las 7 con 28 minutos de esta mañana ingresa un incidente por medio del sistema de emergencia del 911, donde se reportaba la colisión frontal de dos motocicletas en el sector de Ciudad Neyli y Filacal, camino a Zambito. Al lugar se desplazan dos de nuestras unidades. Se trasladan dos masculinos de 18 y 29 años respectivamente a un estado crítico al Hospital de Ciudad Neyli. Las motocicletas siguen encabezando la lista de accidentes de tránsito que se presentan en la región brunca. Las motocicletas siguen encabezando la lista de accidentes de tránsito que se presentan en la región brunca.